Estamos en la casa de Alejandro Susaya, artista, el tipo que te decora el salón que sea para el evento, que sea de forma espectacular. Le ha tocado ser carnavalesco, director artístico también de Escuela de Samba Irupe. Es un egresado del carnaval más dulce del país que en este 2024 le ha tocado ir a trabajar en carnavales en la Argentina. Así que vamos a conversar con él. ¿Cómo te encontró el carnaval 2024? Primero acá en Bella Unión, si tuviste alguna tarea para los seguidores del carnaval más dulce del país. Sí, un carnaval lindo, pero para mí con nuevas experiencias. Y sí, estuve acá en el de Bellahumino trabajando en las alegorías, en los carros de Irupe, como vengo desde el año 2012, desde el año del teatro. Y bueno, venimos hace años trabajando en conjunto. Ahí algunos años con más tarea, otros años con menos. Este año fue con los carros nomás, que otros años y con más cosas. Y después tuve la invitación para ir de jurado al carnaval de Paso de los Libres y después al de Corrientes Capital, que es la capital nacional del carnaval en Argentina. Es uno de los más grandes, una fiesta realmente, una producción grande para lo que es la región de la Argentina. ¿Cómo fueron esos contactos, Alejandro? ¿Por tu trabajo? ¿Te conocen del carnaval? No, los dos fueron diferentes. Bien. Porque él de acá, de Paso de los Libres, ellos hicieron un llamado. También había un llamado a jurados, así como se hizo acá. Lo único que es individual, por persona. Y entonces en el llamado te pedían, era un llamado a artistas plásticos, diseñadores, vestuaristas, bueno no me acuerdo, pero eran varias profesiones. Y lo mío justo coincidía que soy artista plástico y soy decorador, que tuvieran experiencia también en algún ámbito de carnaval, que ya hubieran sido jurados en algún lugar. Bueno, yo ya había sido en el carnaval de Montecaseros en el año 2017 y también fui jurado de eventos de arte y también de reinas en varios lugares. Claro. Y que nunca hubiera sido jurado allá y que podía ser extranjero o de otra provincia, pero no podía ser nadie de la provincia de Corrientes en el de Paso de los Libres. Entonces, porque yo sigo todo lo que es página de carnaval, bueno como todos los que estamos en carnaval ahora con las redes sociales, seguimos todos los que es perfiles de Instagram, de Facebook, de todo. Entonces te enterás de todo, te enterás de todo. Entonces vi ese llamado, mandé mi currículum y lo que más te pedían era que tuvieras una carrera o algún estudio específicamente en el área. Bien. Y también la experiencia, bueno, y coincidió que yo tenía todos esos requisitos y mandé, pero está, mandé, sin pretensión, no sabía si me iban a llamar o no. Fue todo por email, que ahí es algo de cultura de Paso de los Libres del municipio. Del municipio. Del municipio, son funcionarios municipales. Claro. Y me mandaron un mail que había pasado la primera etapa, que es donde evalúan primero si los currículums son acorde a lo que están pidiendo. Bueno, pasé esa primera etapa, me pidieron que mande los comprobantes de los estudios, todo. Claro. Yo mandé todo. Y bueno, y después sí pasan a la otra etapa ahí, que lo decían entre todas las escuelas de samba. Y bueno, fui aprobado, me comunicaron todo por varios meses antes. Claro. Y bueno, y llegué, se dio todo y bueno, y estuve allí el día 3 de febrero, me tocó, que fue una semana antes de nuestro carnaval. Ahí está. Dentro del carnaval de Paso de los Libres estuve mirando, ellos manejan 14 rubros, ¿no? Y dentro de eso, ¿capaz que calificaste para uno directamente o te dieron más de uno? No, me dieron dos, porque todos los jurados tienen dos, les toca dos rubros. Ah, bien. Sí, me tocó Alegorías, que es lo que he trabajado siempre, con Carros, y que está por ser también artista plástico, y también el rubro Destaques. Porque estuve también en, bueno, como saben, de director artístico en Irupe, como de carnavalesco algún tiempo. También diseñé en esa época, diseñaba varios trajes, no todos, porque había otra gente también para los diseños, pero siempre me tocaba alguna ala o comisión de frente, los diseños de los trajes de los carros. Y bueno, hice muchos trajes de carnaval en toda mi vida, incluso también un año de la portabandera, de algunas alas enteras, y fui para esos dos rubros. Genial. ¿Fue un trabajo que es en movimiento o tienen cabinas de jurados como en Uruguayana? No, tienen una cabina así, y si en algún momento, cada carnaval es totalmente, tiene cosas de detalle diferente al otro. En Libres, por ejemplo, tienen la cabina, y si vos querés salir en algún momento, podés salir a ver algún detalle, pero no es obligatorio. El que sí, es como que le piden que vaya más, es el de batería, porque Libres, la cultura carnavalesca de ellos es tener baterías muy fuertes. Son grandes, inclusive de las comparsas más grandes, tienen más o menos 200 integrantes solo, solo la batería. Es un carnaval muy lindo, muy importante. Entonces, es muy peleado el tema batería, y es el que más sale a la calle, que ellos le piden. En la reunión tuvimos una reunión el día que vamos a evaluar, que nos presentan las carpetas, como acá. ¿Van a los directores de las escuelas de Zamba, defienden su carpeta con ustedes? No, en Paso de los Libres, no, en Corrientes sí. En Paso de los Libres tuvimos una reunión en la municipalidad, con toda la organización general, los coordinadores de jurados, más los delegados de las comparsas, y ellos nos entregan nomás, nos entregan la carpeta. Pero nos dan unas instrucciones de cómo debe actuar el jurado, acorde al carnaval de ellos, a la cultura de ellos. Porque lo que yo siempre digo, cuando alguien va de jurado, tiene que, aparte del conocimiento y la profesión que llevan, adecuarse también un poco a la realidad y a la cultura del lugar. Porque no podés venir con un pensamiento de tu carnaval. Bueno, entonces se habló, se debatió un poco eso, también el tema del esquema de la puntuación, el sistema de puntuación. Y se quedaron en claro varias cosas para la radio. Y me imagino también lo que es conocerse bien el reglamento, entregarles el reglamento, que ustedes lo lean. No, es que en realidad ya nos habían mandado primero por email el reglamento, nos mandaron unos cinco días antes el reglamento, y las carpetas en formato virtual de todas las comparsas. Ah, ya podías tener un acercamiento. Ya habíamos, yo cuando fuimos ya habíamos leído todo. Pero ese día nos dan la carpeta y el reglamento impreso, nos vamos a un hotel donde no tenemos contacto con nadie. Es muy riguroso el control allá, que a mí me parece, me pareció correcto. Aislados de todo. Es un hotel aislado, incluso es el hotel casino, que es hermoso, pero está más lejos de la ciudad. Claro. Entonces estás ahí, bueno, lees de nuevo en el formato de papel, todas las carpetas, el reglamento. Yo tenía tanto miedo de equivocarme que el reglamento lo habría leído unas 20 veces, porque ya lo había leído acá y lo leía allá todo el tiempo y estás juzgando con el reglamento en la mano. O sea, lo que no entendés y tenés un grupo entero trabajando solo para los jurados, que entonces si tenés alguna duda del reglamento, le haces a ellos. Hay una coordinación artística que le dicen que trabaja para eso y cada jurado tiene un ayudante, o tipo, es como un poco ayudante, un poco guardaespaldas, donde vos tenés que estar, no podés ir a ningún lado sin él, hasta el baño te acompañan y volvés, no podés tener contacto con nadie, que me parece bien. Y no podés usar celulares, ni filmar, ni sacar fotos, no podés nada. No, en Libres, por ejemplo, estuvieron en un acuerdo con la escuela de samba, que en un momento determinado íbamos a poder sacar el celular para hacer una filmación corta y guardarlo. Pero en Corrientes, por ejemplo, no, era más tajante, no se podía usar. Y a mí me parece bien, porque vos vas ahí a trabajar, no estás como para estar usando celular. Podés, sí, sacarte fotos antes de que empiece el curso y después que termina, pero durante. Y también todos los lugares trabajan con escribanos, ¿no? Entonces todo documentado. La planilla se la ha entregado al escribano. Mira, la planilla es un sistema que está bien organizado, como para que no haya ningún tipo de complicaciones, de errores, o lo que sea, para que sea más transparente. La carpeta la firmás vos, la firma así el coordinador general de ahí que está para los jurados. La firma un delegado de cada escuela al sobre, ¿no? Después que lo pones, se pega el papel bien pegado, se pone en un sobre, y al sobre también lo firman un delegado de cada escuela de samba en ese momento. Y está, y lo firma el escribano, y con el control también de la policía. Ahí está. Está la policía ahí delante de la urna. Que son los custodios de la urna. Los custodios de la urna. Y también hay seguridad privado. Entonces estamos todos bien custodiados, como para que sea más transparente. Y ahí sí, recién después de la firma de todos, se coloca en la urna. Ahí está. Por noche. Finalizado el desfile de una, se hace todo ese procedimiento. Finalizado el desfile de una, se hace todo cuando viene la otra. También cuando termina cada desfile, vienen los delegados de cada una de las organizaciones. Y dentro de esas otras personas, ¿cómo es la relación? ¿Conversan entre ustedes, entre los otros jurados, quiero decir? No, es como que es bastante estricto. En el momento no, cada uno se dedica más a su rubro, a su tarea. Porque sí, en las carpetas las leímos un poco junto en el hotel para entender. Porque los otros jurados eran de Río de Janeiro. Porque era un llamado también, lo que ellos querían era con extranjeros. Por eso también dio este de que como yo era extranjero. Exacto, calificaste. Claro, había, y los otros, la mayoría eran de Río de Janeiro. Y después había otra que vivía en Rosario, pero era brasilera también de, como es, del nordeste de Brasil. De otra región donde se hace samba también. Ella era profesora de samba, era la que venía a evaluar coreografía, comisión de frente, todo eso. Pero eran todos extranjeros y entonces también yo le, estuvimos hablando sobre los carnavales de acá, todo, pero antes. Pero en el momento no, digo, como que cada uno se concentra en su... Ah, mirá, está bien. Y tal, este, como yo hablaba el portugués fluido, ellos me preguntaban antes que le explicara algunas cuestiones. Porque, claro, venís de Río, hay cosas que tenés que entender de cómo son nuestras realidades. Este, y, pero, pero bien. Las carpetas de ellos igual también son traducidas a portugués. Están en portugués. Este, oficiaste un poco de traductor también. Sí, para algunas cosas, sí. Bueno, y yo creo que dentro de los carnavales correntinos, el de paso de los libres es el más parecido al samba Brasil, ¿no? Sí, y al nuestro también. Y al nuestro también, sí. Se canta el samba enredo, no existen otras canciones como en otras. Es uno de los, yo ya he ido a todos los de acá de Argentina, de la costa del río Uruguay, que son un montón. Porque a veces la gente no sabe, pero hay carnaval. Bueno, desde Gualeguaychú, que es Entre Ríos, Concordia, después tenemos Federación, Chajarí, Monte Caseros, Mercedes. Gualeguay. Sí, Gualeguay. Paso de los libres, después hay en la cruz. Y no me acuerdo otro más. Santo Tomé. Santo Tomé también. Hay en otros lugares también, en misiones, en todo. Pero de la costa del río Uruguay son un montón, que a veces se desconoce, tienen un muy buen nivel. Sí, sí, sí. Y todos tienen zambódromo también, ¿no? Sí, eso es lo lindo. Es lo lindo. Que todos tienen zambódromo y... Y el del... Pero el del libres es uno de los más parecidos al nuestro. Y creo que el de Concordia, el de Concordia también. Y ellos participan mucho en ida y vuelta con Uruguayana, ¿no? Dentro de las agrupaciones tenés baterías que se mueven para un lado y para otro, bailarinas también, pasistas. Yo vi en el Carnaval de Uruguayana este año figuras del Carnaval de Paso de los Libres siendo figuras en Uruguayana también. Esa conexión la tienen también con Brasil. Dentro de... Pasamos ahora a Corrientes Capital, que es un carnaval precioso, pero que además del desfile, como conocemos todos, tienen otras instancias, ¿no? Sí. La del escenario, aquello que presentan un show, cada escuela de samba o comparsa, como le llaman ellos, presentan un show, una noche en un escenario. ¿Te tocó eso o te tocó el desfile? Mirá, este... El llamado era para que me tocara una noche el show de escuelas que no es en el zambódromo, ese es en un anfiteatro. Y este... Pero a mí me tocó... Son diez noches en total. Son diez noches. Son diez noches. Y a mí me tocó la última noche de todo. Entonces, sí, era para hacer una noche en el anfiteatro y otra noche en el zambódromo. Bien. Pero la última noche del show de escuela de samba, de comparsas, no hubo, porque se estaba en ese lugar preparando el festival del chamamé. Ah, sí. Entonces, todas las noches anteriores, los anteriores jurados, sí estuvieron. Y yo ya estaba preparado para ir a los dos lugares. Claro, pero cómo se iba a utilizar el lugar. Para otros fueron los dos eventos, fueron en el zambódromo. Entonces me tocó las dos noches en el zambódromo. Pero los anteriores jurados, sí, le tocó en diferentes lugares. Después, al último día, después de eso sí hubo un duelo de escuelas de baterías. Ah, en el parque, precioso. El parque, que ahí sí yo ya no estaba trabajando de jurado, fui como público a ver el duelo de baterías. Ah, qué lindo. Es el segundo año que se lo hace. Es precioso eso. Sí, y ahí también vino jurado, vinieron los jurados de Rio de Janeiro para la parte de batería. Ah, mirá, porque eso también va dentro de la competencia. Sí, pero es igual, es una parte, ¿no? Claro, es aparte. Es un premio aparte. Y dentro de ese carnaval, ¿te ayudó a haber sido convocado a Paso de los Libres y te conocieron ahí o fue independiente? No, no, fue totalmente independiente, nada que ver. ¿Coincidió entonces? Fueron diferentes fechas, diferente todo, porque, viste, como yo te decía, sigo un montón de páginas y perfiles y cosas de carnaval y él de Corrientes Capital también habían hecho como un llamado y este como seguía varias páginas y uno no sabe, a veces tenemos también bastantes seguidores en las redes sociales y no sabes hasta qué personas de dónde son que te siguen. Entonces, también querían gente de otros países que tuvieran esa profesión y había gente de la organización que seguía mi perfil de Instagram de eventos, porque yo tengo uno solo de eventos y vio que, porque yo publico cosas de los eventos y de carnaval. Entonces, me dijeron, un día me escribió alguien y me dijeron, vi en tu perfil todo lo que haces, me parece que reunís las condiciones como que estamos buscando y hay un llamado si vos querés enviar tu currículum. Y yo dije, bueno, sí, obvio, digo, incluso me quedé sorprendido porque es el carnaval más grande de la Argentina y creo yo que uno de los más grandes de América, porque es una organización bastante importante. Y entonces envié el currículum y también pasó por las etapas de que analizaron primero. Bien. Bueno, por lo que yo había estudiado y todo lo que hice, fue aprobada la primera etapa, después me pidieron también que le envíe los comprobantes de las cosas, le envié y me confirmaron y fue con bastante tiempo anticipación, inclusive hasta los pasajes. Que fue con un montón de tiempo que me compraron online y todo. Y bueno, y estuve esa fecha, me tocó la última noche de las últimas dos jornadas de carnaval. Y ahí, ¿cómo fue? ¿Qué rubro te tocó trabajar como jurado? Ahí me tocó porque el de ellos sí es diferente a nuestros rubros y diferente al de Paso de los Libres, porque el de Paso de los Libres es muy similar al nuestro. Y allá me tocó el rubro vestuario, que también porque como ya había trabajado también con vestuario varias veces, y ellos son nueve comparsas, como que es un montón, es un montón y es mucha gente. Observar todo eso. En realidad son cuatro comparsas y cinco agrupaciones musicales, pero todas compiten en la misma noche. Entonces es un montón y es una organización que hay mucha gente trabajando. El Corsódromo es bien, es grande, tiene incluso de largo, pero es más largo que un poco que el de Río de Janeiro. Y claro, obvio, no tiene, claro, por supuesto la infraestructura que tiene Río, pero tiene una infraestructura muy grande, muy importante, con camarotes VIP, y hay dos boliches adentro del zambódromo, uno del lado izquierdo y otro del lado derecho, y que se puede ir bailando mientras hay una escuela en una comparsa y otra, y después cuando termina el del Corzo se quedan a bailar ahí. Bueno, en Paso de los Libres también me faltó decir que es un Corzo re lindo, es una estructura como es bastante importante, y también se quedan a bailar ahí después. Qué lindo eso. Sí, y bueno, sí me tocó el rubro vestuario, pero lo que tiene diferente allá, que te toca un rubro, pero también te dan otras planillas, son muchas planillas para rellenar, porque la competencia de otros puestos, por ejemplo, la reina del carnaval y el rey del carnaval, que es mucho de la cultura de corrientes, se elige con la gente que desfila dentro de las propias comparsas, se la elige cuando termina el carnaval. Como en casero. Sí, entonces te dan una planilla para rellenar el nombre de 10 mujeres y 10 hombres, cualquiera que desfile en la escuela que te parezca, porque te dan las carpetas con el nombre de todas las figuras, y puede ser también alguien que no sea figura, que esté en un ala, le preguntás a la organización el nombre de la persona y colocás. Entonces te nominas a 10, 10 personas para reina, 10 personas para rey, porque hay muchos hombres que desfilan. Sí, hay, sí. No tanto, no como acá. Es una tradición correntina, hay muchos varones en el carnaval, sí. Es una tradición de muchos hombres. Sí, sí. También te nominas al mejor traje masculino, mejor traje femenino de adultos, mejor traje femenino y mejor traje masculino de infantil. Sí. También la reina infantil del carnaval, el rey infantil. Después compiten también como destaques por dúos y por tríos. Parejas que bailan, grupos de baile. Grupos de baile como en el mismo, con el misma fantasía o representando algo entre los tres. Entonces tenés que poner cuál nominas, ahí sí, el mejor dúo, el mejor trío y después el mejor bailarín, la mejor bailarina. Y también este, la mejor reina de batería es nominada por todos los jurados. Entonces después se suma la nota que le pusieron todo y la mejor reina de batería no sale por un jurado. Y la mejor bailarín o el mejor vestuario, sino por la que tuvo más puntos de todos los jurados que pasaron por todas las noches. Claro. Entonces está bueno porque tenés una visión bien amplia de un montón de gente que te va a calificar. No es solo una persona como acá. Claro, porque los jurados cambian por noche. Todas las noches se cambian los jurados. Inclusive son diez noches y yo fui el último fin de semana. Y era para dos cosas diferentes. Para el show de Descomparsas que es como ir a un teatro con toda una puesta en escena. Que inclusive traen directores de teatro de Buenos Aires para dirigir la puesta en escena. Y después el Zambódromo es un desfile igual que el nuestro. Yo cuando explico eso, a veces que la gente, contándoles, conversando con gente acerca de Carnaval, cómo es el Carnaval de Corrientes en ese sentido. Les hago acuerdo de lo que es el Teatro de Verano cuando se presentan con Parsa de Lugolos. Que hacen el desfile por Isla de Flores con el Candombe y después presentan un show en el Teatro de Verano. Lo mismo, pero en el rubro del Carnaval Correntino hacen eso también. En ese mega escenario que tienen. Con juego de luces, con pantalla, con el uso de toda la tecnología. Entonces es también una instancia que se va a analizar por los jurados. Y va a correr punto también para eso, más allá del desfile. ¿Te da el tiempo de disfrutar teniendo que hacer todo ese laburo? Mira, yo creo que, no, como para ponerse a mirar como diversión, no. Porque hay muchas cosas, son muchas, muchas, muchas planillas. Estás toda la noche trabajando y tenés un escribano también atrás. Que va a estar dando el soporte, digamos, profesional o legal a todo. Que le podés consultar también a ellos cualquier situación legal. Porque ellos lo saben de memoria, el reglamento. Porque hace años que trabajan y no, es como que bastante tenso. Pero a mí me parece que está bien que sea así. Porque si uno va a trabajar y te pagan para eso, vos no vas a disfrutar. No vas a trabajar. Yo creo que el disfrute más grande es vos con estar viendo todo eso. Y siendo convocado para un carnaval tan importante. Que no me imaginé que me fuera a pasar todo eso este año. Porque, por ejemplo, en Paso de los Libres, los otros eran de, como te dije, de Río Janeiro y otra de Brasil. Entonces, nunca imaginé que iba a compartirme ese curado con gente de Río. Que fueron carnavalesco en escuelas de samba de allá. Y ahí en Corrientes también había extranjeros y había gente de otros lugares de Argentina. Pero nadie tampoco de la provincia de Corrientes. Eran todos de Buenos Aires, de Rosario. Y compartí con gente que es artista, que no está ahí por el carnaval. Si no, está por su trayectoria, por su historia profesional y laboral y su capacidad. Y bueno, es su estudio, digamos. Después de toda la tarea, ahí en Paso de los Libres y en Corrientes, haciendo tu trabajo. Seguiste los resultados, viendo los resultados, cómo fue conforme a tu trabajo. Decís, pa, mirá, bueno, anduve bien o pensé que iba a suceder otra cosa. Claro, no sabés qué van a poner los otros jurados. Son un montón de gente. Pero ves algo y después hay un resultado, ¿no? ¿Cómo comparás lo que vos viste con el resultado de las victorias que hubieron? Sí, sí acompañé todo por las redes sociales. Porque en todos los lugares se hacen transmisiones en vivo. Y después se publican los resultados. Y no sé si lo dije, pero a cada uno nos toca una noche. En Libres son cinco noches. Son cuatro fines de semana, pero cinco noches. Y en Corrientes Capital son diez noches. Entonces pasó una cantidad de gente de diferentes lugares. De diferentes visiones. De diferentes visiones, diferentes países. Y, pero no, vos sabés que estuve mirando todo, acompañando todo. Y la mayoría de los jurados tuvimos los criterios bastante parecidos. Sin conocernos, sin saber quiénes son. Y estando otras noches. Claro. Pero no, fue bastante parejo, me pareció. Y el lugar quedaron bastante conforme también con los resultados. ¿Hay una devolución para ustedes después? No, no, para nosotros no. Pero por lo que estuve viendo por las redes sociales, parece que la gente estaba conforme. Sí, siempre puede haber con algún rubro, algún X día. Pero en el día que yo estuve, no hubo ningún problema. Todo era más o menos lo que ellos esperaban. Porque ellos son muy organizados. Y los correntinos en general son muy disciplinados. Eso es lo que me vine con un aprendizaje tremendo. Yo creo que fui a aprender mucho también. Me vine con ese aprendizaje de que son muy disciplinados y muy organizados. Que hay cosas que no es cuestión de tener plata para poder hacerlas. Sino de tener la disciplina, la organización y la voluntad de que las cosas salgan bien. Entonces, ellos ya saben los errores que tuvieron. Y cuando te dan la carpeta y después lo que pasa en la avenida, ya todos ya saben. Y ya saben dónde pueden tener notas menos. Y fue más o menos, fue así los resultados. Entonces, no, no hubo. Y en Corrientes lo mismo. Ah, en Corrientes sí. Tenemos un, había un grupo de WhatsApp. En los dos había un grupo de WhatsApp, sí, de los dos lugares. Y los coordinadores generales nos agradecieron por toda la tarea. Eso sí. Y que había salido todo bien. Que no hubo ningún inconveniente. Y que los resultados fueron bien parejos como se esperaba. Obviamente, este, surgen las comparaciones, ¿no? De trabajar de un lugar y otro. Yo creo que no es sano comparar nuestro carnaval con ninguna de ese tipo de organizaciones. Porque estamos hablando de otros números, de otro nivel de organización. Pero salvando las distancias en términos de reglamento, por ejemplo, ¿no? Que es algo que tuviste la oportunidad de conocer estos dos reglamentos. Ya sé, son carnavales diferentes al nuestro. Pero estamos bastante lejos todavía de encontrar un reglamento que nos haga hacer las cosas mejor. Sí, yo creo que estamos, sí, bastante lejos. Pero que no es tan complicado de hacerlo. Yo creo que es algo que se puede lograr. Es solo cuestión de ponerse, sentarse todo el equipo, bueno, de las escuelas de samba que estén los delegados o como sea, a trabajar. Y se puede. Estamos, sí, allá tienen todos los reglamentos son mucho más claros que el nuestro. Y también tienen este, acá en Paso de los Libres, que es muy similar al nuestro carnaval. Pero todos los rubros tienen sub-item. Por ejemplo, en Carros, en Alegorías, que fue lo que yo fui a juzgar. Uno de los ítems es el trabajo artístico del diseño. Si tiene un diseño, después, por ejemplo, la armonía de conjunto. Para que vos evalúes si está todo en conjunto, el destaque, con todo. La proporción, si las proporciones están bien del carro. Y las terminaciones. Y tenés que poner una nota por cada ítem, por cada sub-item. Y después eso se suma todo. Y bueno, ellos sacan el promedio después. Pero vos le entregás con la suma. Que es, por ejemplo, y en todos los rubros es igual. Después me tocó evaluar destaques que también tiene originalidad del diseño, terminaciones, materiales y efecto. También tiene el efecto que logra, el de Carros también tenía ese efecto, el efecto visual. Y que eso es algo que nosotros no tenemos y que debería tener. Porque lo que pasa, lo que viene pasando, por ejemplo, en Carros, año tras año. Es que vos te das cuenta que al final que no es una competencia artística como en todos lados. Termina siendo el que pega mejor. Lo que se pega, lo que no se despega. Lo que cae, lo que no cae. Y yo creo que sí tenés que, por ejemplo, descontar puntos si se cae algo importante. Pero si se despega 5 centímetros de galón, eso no lleva descuento de puntos. Porque vos tenés que evaluar todo el trabajo artístico. Que acá no se viene evaluando eso, me parece. Y es muy importante que si vos llevas un profesional del área, que juzgue esas cosas. Y además que a la persona que convocás para ser jurado, le quede claro lo que tiene que ver. Lo que tiene que tener. Y no se ponga a mirar otras cosas, mirá esto. Porque acá pasa todos los años que te ponen, se despegó un pedacito de galón. Y vos vas, si mirás el carro, y son 5 centímetros de galón. Y el efecto artístico y visual que se trabajó durante todo un año... Como bárbaro y por eso te sacan una décima. O sea, en esa décima, en ese rubro le tocas lo que sea. Pero el resto no debe alterar. Claro. Los otros subrubros, quiero decir. Sí, sí. Está bueno eso. Y le estás dando valor al artista que está trabajando por detrás. Porque en todos esos carnavales hay gente, son artistas, diseñadores. Que vienen de muchos años con una trayectoria tremenda. Y que vos no podés, que vos tenés que valorar el trabajo artístico que hay por detrás. Y todos los diseños. Y no solo si se despegó un galón o una cosa así. Sí, sí, sí. Hay muchas cosas creo que tenemos que mejorar. Y si bien estamos lejos, pero al mismo tiempo hay cosas que se pueden solucionar rápido. Con organización. Y después el tema que vos dijiste que no podemos comparar. Yo creo que hay cosas que no podemos comparar. Pero hay cosas que sí podemos comparar. Porque como yo ya dije anteriormente. Hay cosas que es con dinero que se solucionan. Pero hay cosas que no son con dinero. Que son con organización. Con sentarse, ponerse a hablar. Tomar decisiones en conjunto. Y tener un equipo de trabajo que trabaje, por ejemplo, que se dedique solo al jurado. Porque en todos esos lugares hay un equipo de trabajo. Y los controles que se tienen en un escribano. Y todas esas cosas tenemos en Bella Unión. Y en Bella Unión es un tremendo carnaval. Yo creo que sí podemos comparar muchas cosas. Porque tenemos un tremendo carnaval. Y tenemos mucha gente capaz. Porque si no, no tendríamos el resultado del carnaval que tenemos. Por otro lado, quizás no podemos compararnos con Gualeguaychú o con Corentes Capital. Porque son carnavales muy grandes. Con unos zambódromos grandes. Que tienen dinero del Estado. Que subsidia un poco eso. Pero sí nos podemos comparar con todos los carnavales que yo nombré anteriormente. Que son ciudades chicas como Bella Unión. Y que no dependen del poder del dinero del gobierno nacional. Sino es mucho lo municipal con la gente. Y el esfuerzo de las agrupaciones. Como acá. Y en todos los lugares tienen zambódromos. Y no es plata del dinero nacional que vino. Fue plata de la propia ciudad que salió para el zambódromo. Entonces yo creo que nosotros podemos aspirar a muchas cosas. Porque hay mucha gente capaz en Bella Unión. ¿Te habrá pasado de visitar esos carnavales? Cuando andamos por ahí y decir. Yo pongo, en tu caso. Yo pongo la Irupee acá. Y les compite a cualquier uno de estos. Sí, sí ha pasado. La Irupee completa quiero decir. No como cuando se sale a pasar. No, yo he ido a todos los carnavales. Digo, está, como jurado fue a pocos. Pero como público fui a un montón. Y siempre estoy viendo todo. Y yo digo, por ejemplo. Nosotros podríamos muy bien si nos unimos. Creo que es un deseo que ya viene muchos años. De la Liga Escuela de Zamba. De hacer un zambódromo. Y creo que se puede. Porque si todas las ciudades chicas de Argentina pudieron. Y yo vi ahora este año también. Que Argentina está en una de las crisis más grandes. Que ahora todo el mundo dice. Ay, no. Porque no podés comparar lo que Argentina. Digo, Perú y Argentina. Está viviendo una de las crisis más grandes de su historia. Y ha logrado en todas las ciudades chicas. Y las grandes carnavales tremendos. Pero es porque el pueblo se une. Y la gente trabaja. Y todo el mundo ayuda. Tienen ese apoyo. Sí, y acá también pasa eso. Porque todos nos unimos y trabajamos. Pero creo que nos falta unirnos un poco más. Y trascendencia en el tiempo. Todo el año. Claro. Sí, yo creo que nosotros también ahora. La escuela de San Juan. Me parece que en Villa Unión. Ya estamos en un nivel más profesional. Que podemos compararnos con otros lugares. Porque se está trabajando a un nivel más profesional. Pero lo que me parece. Que lo que nos quedamos más. Es en la organización general. Que si bien la liga viene haciendo cosas re buenas. Logró apoyos que antes no se habían logrado. Pero creo que junto con la ciudad. Se debería buscar más apoyo. Y de otras empresas. Estas instituciones. Para hacer crecer el evento en general. Porque la escuela de Samba. Ya están en un nivel profesional. Pero el evento en general. Estamos muy lejos de lo profesional. Porque si vos ves. Nosotros no tenemos ni siquiera tribuna. Sí, sí, sí. Que en otros carnavales. En otros carnavales del Uruguay. Como Melo. Todo que vos fuiste. Arma tribuna. También hay tribunas. Y yo creo que si se sigue trabajando. De la manera que ya viene la liga trabajando. Pero se busca el apoyo de más gente. Porque en cualquier lugar. Necesitas apoyo. Y no es solo económico. Ayuda. Si buscas ayuda. Se arman grupos de trabajo. Creo que podemos crecer mucho más. Y sí podemos compararnos con otros carnavales. Y dentro de haber sido público en el carnaval 2024. Sí tuviste la oportunidad de distenderte un poco. Ir con una barra linda. A disfrutar de allá en Río. Sí. En Río de Janeiro fui. En realidad fui con mi grupo de amigos. En la previa del carnaval. Bien. Que fuimos a los ensayos en el zambódromo. Ah, mirá. A la escuadra de una escuela de zamba. Y fuimos con mis amigos. Y bueno, fue Daniel Antona. Que es una figura de nuestro carnaval de muchos años. Todos los que fuimos nos gusta que notamos algo de carnaval. Por eso. Fuimos también a la ciudad del zamba. Mirá. Que es un tour que te lo venden para los turistas. Claro. Para los extranjeros. Para recorrer la ciudad del zamba. Donde están los barracãos. Los galpones de grupo especial de escuelas de zamba de Río. Que es como un barrio que fue creado por el municipio. La prefeitura de Río de Janeiro. Entonces cada una tiene su galpón. Y en el medio hay una plaza. Después hay tipo plaza de comidas. Hay varias cosas. Pero la que organiza el tour es Grande Río. Mirá. Entonces te fuimos. Te recorren la ciudad primero. Ahí el barrio. Digamos. Como un barrio. Y después entras al galpón de Grande Río. Entonces fuimos ahora en enero. Y ya sabíamos muchas cosas de lo que íbamos a ver ahora. Que lo vimos en el desfile. Lo vieron fabricándose. Sí. Lo vimos fabricando. Y ellos llegas. Bueno. Te recorren un poco el galpón. Y en el galpón no podés tampoco usar celular. Ni sacar foto. Porque si no. La información se difunde. Entonces ahí te hacen todo guardar los celulares. Y te muestran más o menos el funcionamiento de lo que van a ser los carros. Y después pasás al segundo piso del galpón. Que es donde están los talleres. Mirá. Porque son galpones de tres pisos. Hay una parte donde están los galpones que abarca toda la altura del galpón. Pero la otra mitad está dividida en pisos. Pasás al segundo piso. Ahí se están armando los trajes. Y el tercer piso donde están haciendo los trajes. Entonces todos los trajes de las figuras más importantes. Y de las reinas. Y de los famosos. Son pasillos cerrados. Donde cada uno. Cada lugar tiene trabajando a los diseñadores de esa área. Que ahí no pudimos entrar. Pero sí los talleres generales donde están trabajando haciendo fantasías de galas. Y hay varios destaques a muestra. Donde hay cosas también fantasías de otros años que te pueden sacar fotos. Y después vas ahí a otro piso. A otro salón. Donde tienen una sala tipo virtual. Donde te muestran como de cine la historia del carnaval de Río. Un poquito de la historia de esa escuela de samba. Pero te muestran toda la historia del carnaval de Río. Las personalidades. Cómo funcionó. Y también tienen unos camarines donde podés probarte la fantasía. Sacarte fotos. Y traen dos bailarines. Un hombre y una mujer de la escuela. Donde enseña pasos de samba. Y después te llevan a otro sector. Donde tienen también un bar. Y también tiene parte de la historia de la escuela. Y podés compartir, preguntar un montón de cosas. Nosotros aprovechamos para sacarnos todas las dudas que teníamos del carnaval de Río. Porque venimos acompañando toda la vida por la Globo y por las redes sociales. Pero no es lo mismo que directo de la fuente. Preguntar con la gente que está trabajando para ese carnaval. Para esa escuela de samba. Entonces imaginate que nos sacamos un montón de dudas. Y de dudas de todo. También de los jurados. De todo. Me saqué dudas. Y seguí estudiando el tema de también cómo funcionan los jurados en Río de Janeiro. Porque yo quería irme bien preparado a Paso de los Libres. Y a Corrientes. Entonces venía estudiando hace mucho todo el tema del reglamento. Y de todo. Y me saqué allá. No sacamos todas las dudas. Sí. Como para venir también preparado. Ellos hacen una evaluación de su reglamento de un año para el otro. Si hay que corregir algo, lo corrigen. Sí. Bueno. En todos los lugares. Todos los años lo corrigen al reglamento. Porque en todos los carnavales. Todos los años pasan episodios. Claro, sucede algún inconveniente. Claro. Inconvenientes o situaciones inéditas que nunca habían pasado. Entonces todos los años lo modifican. En todos los carnavales esto. Y en Río también. Porque siempre pasan cosas o se incrementan nuevos artistas. Nuevas modalidades. Nuevas cosas que vos necesitás adaptar el reglamento. Sí. Y yo creo que eso es una de las carencias que nosotros tenemos. Porque nuestro reglamento hace más de 10 años. O 12 o 14. No sé bien ahora cuánto es. Pero hace muchos años que está. Que fue copiado de Uruguayana. Que a su vez es copiado de Río. Y en Uruguayana todos los años lo retocan. Y en los otros carnavales. Como decía. Y el nuestro no se modificaba nunca. Recién el año pasado. O 2023. Se hizo unas modificaciones. Pero fueron muy mínimas. Porque este año volví a leer todo el reglamento nuestro. Y no se modificó. Muy pocas cosas. Y se necesita agregarle mucho más. Que yo creo que para el año que viene. Supongo que van a ir. Además este. Por ejemplo. En Río ahora. Se empezó a utilizar la iluminación. Que es espectacular. Que antes no se usaba. Y no se usaba. Porque no se podía apagar las luces. Y necesitaban que estuvieran luces blancos todo el tiempo. Nada de luces de colores. Ahora se empezó a usar eso. Entonces. En el reglamento. ¿Cómo se toma? Se califica la iluminación. Va la iluminación también. Tenemos en cuenta si quedó bien. Si quedó mal. ¿No? Claro. Se modifica el reglamento. Para que se pueda usar esa tecnología. Y que no te descuenten puntos. Por eso. Claro. Que eso es lo que se hace. Se está haciendo en todos los carnavales. Preguntaste en Río. Por ejemplo. Para sacarte las dudas. ¿Qué pasa si hay problemas de audio? Porque acá hemos tenido. Sí. No. Si hay problemas de audio. No. No se descuenta. Punto. No. Porque es un problema de la infraestructura. Que no tiene nada que ver con la escuela de samba. Pregunté un montón de cosas. Y también me aproveché a sacarme más dudas. Porque en Paso de los Libres. Sí. La mayoría de los jurados. No todos. Pero eran de Río. De Río. Claro. Entonces incluso quedé con el contacto de ellos. Estamos en contacto. El de batería. Era uno de los directores de Salgueiro. El de tema. Fue uno que fue del grupo de carnavalescos de Bella Flor. Mirá. Y no me acuerdo de cuál otra. Y también estuvo un año de carnavalesco en Uruguayana. Y él maneja todo el reglamento de allá. Que si bien yo ya lo había leído. Porque en la página oficial de la Liga de Río de Janeiro. Está. Cualquier persona puede entrar y descargarlo y leerlo. Entonces este le hice un montón de preguntas. Me sacó un montón de dudas. Este caso. Esto a lo otro. Y creo que lo que había que arreglar también nuestro carnaval. Que es el único lugar acá que pasa. Que se contrata una cabeza. Que trae a todos los otros. Que son todos conocidos de él. Y es el único carnaval que pasa eso. Porque en los otros carnavales de todos los lugares. Son individuales. Yo fui nomás fue un llamado individual. Que mandé mi currículum. Y yo no sabía. No pertenecés a ningún grupo. No sabía ni con quién me iba a tocar. No tenía ni idea y no conocía a nadie. Los conocí ahí. Y yo creo. Y todos los días es un jurado diferente. A mí me tocó un día. Después me vine. Otro día fue otro. Fue otro. Y porque qué pasa. Vos le pones una nota hoy. Y mañana viene otro. Tiene otro punto de vista. Y te pone otra nota. Entonces es que no hay lo que pasa acá muchos años. Siempre el mismo criterio. Que siempre el mismo criterio. Viene una sola persona. Te pone una nota. Y si te pone una nota bajísima ese día. Al otro día te vas a poner de nuevo. Y al otro día te vas a poner de nuevo. Generalmente. Según el rubro que sea. Y no tenés cómo recuperarte. Lo que pasa a veces. Que el primer día ya te mató esa persona. Porque no le gustó X cosa. Y no tenés cómo. Ya perdiste todo el carnaval. Y dentro de esa investigación. De tener la oportunidad de conversar con esta gente en Río. De haber estado allí en Paso de los Libres y en Corrientes. Hay cosas que yo no las encuentro en otros lados. Una específica. Que es nuestro Ruro Reinas. Donde calificamos a tres chicas. Responsables de obtener 30 puntos por noche. O sea por carnaval. 10 puntos por noche. Si le va bien en el mejor de los casos. Que es la bastonera. La madrina de batería. Y la reina. Eso en otros carnavales no existe. Así. Tal cual como el nuestro no. Pero figuras sí. Y en Libro en Paso de los Libres. Esta figura en general. Y hay este. Y hay. Y en Corrientes Capital. No compiten como rubro. Pero sí compiten individualmente por los puestos. Porque como yo te conté. La reina de batería. También compiten los Porta Estandarte. Que es un hombre. Es un puesto que es un hombre. En Montecaseros también había. Porta Estandarte y Cordoneras. Bueno en Montecaseros sí compiten. En figuras también. Y allá es una figura de un hombre. Que es según como baila. Como el estandarte. Y es un destaque importante. O sea ellos tienen. O sea le dan un reconocimiento a esas personas. Pero va por fuera del resultado general del carnaval. El nuestro va directo al resultado general. Sí. Pero en Libre sí entran. En el general. Sí. Acá en Montecaseros también. Este. Y. Pero está bueno también eso. Darle reconocimiento. Porque a veces. A mí me parece genial que le demos el reconocimiento a la empresa. Me parece genial porque digo. Vas a tener una visión de un montón de gente. De todos los rubros. Que pasaron por todas las noches. En un rubro diferente. Entonces qué pasa. Hace que eso sea un. Un. Este. Una puntuación más equitativa. Más objetiva. De que muchas personas. Entonces qué pasa. Si de repente tu escuela no ganó. O le fue mal en tales cosas. Pero vos podés salir con mejor reina de batería. O mejor bastonera. O cualquier. Claro. Cualquier sea el. El. El rubro que estés. Que estés compitiendo. Pero si bien en Corrientes tiene cosas diferentes al nuestro. Yo creo que hay cosas que son muy. Es muy parecido también. Ah bien. Este. Porque todos tienen comisión de frente al estilo de Brasil. Compiten en comisión de frente. Compiten. Tienen también este portabandera. También se elige el mejor portabandera. Bueno. La batería. El samba enredo. Porque en Corrientes. Si bien ellos cantan otras músicas. Pero todos tienen un samba enredo también. Un samba enredo de cada año. Tienen un samba enredo que va hablando. Que acompaña el tema. Que acompaña el tema. El tema enredo. Está también el rubro. El tema enredo. Claro. O sea. Son muy similares. Igual al nuestro. También hay cosas. Pero. Pero claro. Como todo es lugar. Como cada cultura. Tiene su propia. Su propia idiosincrasia. Su propia cultura. Y que. Que eso es lo que le da la identidad. Sí. Que. Yo creo que eso. Este. Es una cosa que. Que es bueno trabajar también. Que si bien. Copiamos cosas de Brasil. Copiamos Argentina. Lo bueno es nosotros. Mantener que Bella Unión. Tiene su identidad. Tiene. Somos triple frontera. Que ningún otro de la región. Es triple frontera. Tenemos esa mezcla cultural. De. De los tres países. Que. Que nos identifica. Que. Y yo creo que. Que tenemos que. Que apostar más a nuestro producto. Nuestro producto propio. Y darle. Y darle. Y no mirar tanto. Tanto. Solo Brasil. Sino que. Yo me. Me parece importante. Hacer crecer nuestro. Como producto propio. Sí. Inspirado en todos los lugares. Pero. Pero. Con nuestra. Nuestra propia cultura. Darle. Darle más fuerza. A eso. Que creo que. Porque. Lo que yo veo. En todos estos años. De. Que vengo también. En Irupé. Y en el carnaval. Viste. Que bueno. Salgo desde niño. ¿No? Que. Nosotros nos inspiramos. Miramos mucho a Uruguayana. Y si bien Uruguayana. Tiene cosas fabulosas. Tiene muchas cosas. Que son negativas. Y que me parece. Que no aportan. Al evento en general. Y que los carnavales argentinos. Son mucho más organizados. Y para que funcionen. Y dejen mucho más. Mucho más ganancia. Para la escuela. El samba. Las comparsas. Poder trabajar. Porque se hacen. Diez noches. Se hacen. Cinco noches. Seis noches. Incluso en Paso de los Libres. Son dos categorías. A y B. El carnaval popular. De la vez. Es en enero. Y el otro es en febrero. Lo mismo sucede en corriente. El carnaval popular. Sale en los barrios. Sí. Y yo no digo. Que le copiemos a este. Al otro. Pero sacar lo bueno. De cada lugar. Y ver lo negativo. Del otro lugar. Para no repetirlo. Exacto. Para no hacerlo. Porque en Uruguayana. También hay muchos errores. Y pasan. Terminan a veces de mañana. Es muy demorada. El desfile. Y los argentinos. Son muy disciplinados. Muy. Por ejemplo. Allá son nueve agrupaciones. En corrientes. Empieza. A las diez de la noche. Pero puntual. Puntual. Y termina cuatro y media. Cinco menos cuarto de la mañana. Puntual. Porque. Cuando la una está. Termina. La otra ya arrancó. Y hay una pantalla. Al principio. Al final. Con cronómetro. De la que va. Y de la que está por salir. Y de la que ya llegó. Porque entonces. Vos tenés bien en claro. Sí. Y cuando la otra llega. La otra ya está. Ya está alargando. Y no se acopla el sistema. Porque cuando la otra. Apenas termina. Apagan. Ya prenden el otro. Que ya está conectado. Es solo. Camión de sonido. Está pronto. Ya está pronto. Y es un sistema de amplificación. Como el nuestro. Una red de autoparlantes. Y un camión. Y como es en Río. Y como es en todos lados. Es el mismo sistema. En todos lados. Podrá tener un poco mejor calidad. O mejor tecnología. Pero es el mismo. Y yo creo que eso también. Se puede lograr acá. Me parece que está bueno. Copiar de Brasil. Pero también copiar cosas de Argentina. Sobre todo en la organización. Yo siempre soy un admirador. Admirador del show de escuela de samba. Como le llaman ellos. En casero lo hacen. Lo hicieron también aparte. Como lo vienen haciendo. Lo sacaron del corsódromo. El año pasado. Y este también. Lo sacaron del corsódromo. Lo hicieron en el Robinson. Creo que se llama. El deportivo allí. Y ese tipo de cosas. También ayuda. Te preparan para hacer otro tipo de presentación. Lo podés hacer en el desfile. En Concordia lo hacen. Detienen el desfile. Hacen el show. Que es la batería. Con la madrina de batería. Se lo pasa por las batallas. Y luego continúa el desfile. Y eso. Tiene un puntaje especial. Y es otro show. Que está dentro del mismo show. Yo creo. Este tipo de cosas son lindas. Sí. A mí me parece súper importante. Porque una escuela de samba. O comparsa. Trabaja un año entero. La batería ensaya mucho tiempo antes. Mucho antes. Tienen todo un equipo de batería. Mestre contra mestre. Tienen todo el tiempo. Los instrumentos. Los que salen carísimos. Y son solo tres noches. Y se terminó el nuestro. Y como que se fumó todo. Entonces está bueno hacer ese tipo de show. Porque la batería. Que ensaya con tanto tiempo. Que muestre más su trabajo. Y la reina de batería. Que es la que digamos que de todas las pasistas. La que más se prepara. La que más invierten a veces en una fantasía. Porque son muy caras las fantasías también. Y que pueda lucirlo. Que pueda hacer una presentación. También de todos sus ensayos. Y de lo que vienen haciendo. Eso está genial. Bueno Alejandro. Supongo que es muy temprano para preguntarte. Porque recién termina todo. Pero ya tendrás una proyección para el 2025. Ojalá tengas la oportunidad de seguir. Haciendo esa labor de jurado en otros carnavales. Y traer ese conocimiento para acá. Y también. Supongo yo que. No sé si ya habrá habido. Alguna reunión de Irupe. Ya proyectándose para el 2025. Un análisis del 2024. Sí, en Irupe ya hubieron reuniones. Que me han convocado. Y yo este año decidí. Porque vengo desde. Como te dije 2012. Fueron muchos años. Hemos pasado de todo. Tuvimos carnavales hermosos. Pero también es muy desgastante. Todo el que está en carnaval sabe. Sí. Y más con la temperatura. Que nosotros trabajamos. Increíble. Los galpones. Los carros. Entonces yo dije. Que este año quería por lo menos. Tomarme un año libre. De todo eso. De los carros. De todo. Pero que sí quedaba a disposición. Para ayudar en lo que necesitaran. Porque obviamente. Que es una pasión que tenemos. Es nuestra cultura. Tenemos creo que todos a apostar. Porque a veces. Viste cuando uno emite una opinión. Capaz que acá también van a salir un montón de comentarios. Que uno emite una opinión. Y yo decía. Ah, pero que sabes. O que no sé qué. ¿Cómo podés hablar? Solo el que está adentro. Bueno, yo creo que puedo opinar. Porque estoy adentro. Desde niño salí hasta en Comparse Arcoiris. Como ya lo conté en otras posibilidades. Turbe hasta en Turma Favela. Vengo hace mucho tiempo en Irupé. Fue hasta me estresal a Irupé. Y creo. Estoy adentro acompañando el proceso. Fui director artístico. El proceso del embarazo. Y el parto del carnaval. Como le decimos. Y creo que sí puedo opinar desde adentro afuera. Puedo estar equivocado. Por supuesto. Puedo estar equivocado. Y pueden haber miles de opiniones. Y son todas respetables. Pero creo que todos los que dejamos ese sudor en la camiseta. En el carnaval de 40 grados. Y más este año. Que fue 40 y más de 40. Que tenemos. Podemos sí. Dar opiniones. Sugerencias. Y hacer una crítica constructiva. Porque nadie está tirando abajo nuestro carnaval. Al contrario. Yo creo que tenemos un muy buen producto. Pero que nos falta evolucionar un poquito más. En algunas cuestiones. Yo creo que ya estamos preparados. Para pasar al segundo nivel. Digamos. Al otro nivel. Ya estamos preparados. Bueno. Muchas gracias Alejandro. Gracias a vos. Por la nota. Y por toda tu entrega al carnaval. Que también tenés muchos años de carnaval. Y también sos una persona muy idónea. Capacitada para poder opinar. Que ves todas las realidades. Y a veces no se te pide opinión. Pero también es una persona que ves de afuera. Muchas cosas que están bien. Y cosas que están mal. Y a veces no. Sería importante también tener en cuenta. De que cuando uno sale para afuera. A veces no es para criticar. Pero es para crecer. Y para ver las realidades. Porque lo mismo pasa en mi trabajo. Que yo salgo afuera. A trabajar en otros departamentos. Y he ido a estudiar a otros países. Para ver lo que uno tiene que crecer. O que corregir. Es verdad. Creo que va por ahí. Muchas gracias. Muy amable.